La primera feria del Marisco y del Choco del Rompido amplía la oferta lúdica y gastronómica con la que recibimos el verano en el núcleo costero. Se celebra en el Paseo Marítimo del viernes en 28 al domingo 30 de junio. Organiza pescadería El Pitu y heladería Capricho. Sus exgerentes estuvieron presentes en el Salón de Plenos y colabora el Ayuntamiento de Cartaya. El Teniente de Alcalde y Concejal de Ferias, José Manuel Camacho, destacó toda la programación como impulso a la zona. Venimos a presentar una propuesta que surge de dos negocios de aquí también de nuestra localidad, del núcleo del Rompido. Y la propuesta es la siguiente. Debido a que estamos en un pueblo costero, un pueblo con una riqueza de patrimonio cultural con respecto a la pesca, surge la necesidad de una feria relacionada con el marisco, con el choco, con lo que nos da nuestras costas. Entonces, estos dos negocios, que son la pescadería El Pitu y la heladería Capricho, nos hacen una propuesta como feria, para presentar una feria en el Paseo del Rompido. Y nosotros, como lo hemos considerado y lo hemos llevado a bien, que esto se produzca, que tengamos la primera feria del marisco y del choco en nuestra localidad, aquí en el Rompido. Entonces, el ayuntamiento no hemos querido no formar parte de dicho evento. La feria será desde el 28 al 30 de junio en el Paseo Marítimo del Rompido. Empezarán a las 12 de la mañana, viernes, sábado y domingo, hasta las 2 de la mañana de viernes y del sábado y el domingo hasta finalizar la fiesta. Hemos preparado una programación, conjunto con los dos empresarios que proponen la feria, y constará de lo siguiente. A las 12 de la mañana habrá una apertura, una inauguración, la inauguración de la feria, el viernes 28 a las 12 de la mañana, que tendrán sus tapitas a precios populares, presentarán una presentación de mariscos, de gambas, de todo tipo de mariscos. Van a ofrecer chocos en diferentes modalidades. A las 5 de la tarde empezarán ya actividades infantiles para los más pequeños. Se considera una feria muy dinámica, en la que habrá actividades durante todo el día para todos los públicos y a todas las edades. A las 8 de la tarde, el viernes, contarán con la actuación de Cartaya, que es el grupo que he conformado con artistas de aquí de la localidad. Y a las 10 de la noche empezará el DJ Rafa Mendes hasta finalizar la velada. El sábado, igualmente, se abrirá la feria a las 12 de la mañana. A las 5 volveremos a tener actividades infantiles, con juegos tradicionales, con colchonetas y demás para los más pequeños. A las 6 de la tarde, la actuación relente. A las 8 tendremos la actuación de los Twingos, una actuación bastante chula, con música muy variada. Y a las 11 de la noche, hasta finalizar la velada, amenizará la feria DJ Pollo. Y el domingo, para concluir, igualmente, se abrirá la feria a las 12 de la mañana. A las 5 tendremos actividades infantiles y más juegos tradicionales. Para los más pequeños, los juegos tradicionales y las actividades infantiles estarán durante toda la tarde, prácticamente los tres días. Y concluirá la feria con la actuación del Calé. Calé se llama el grupo que viene el domingo por la tarde. Vamos a pasar un fin de semana súper completo, con muchas actividades, con mucho marisco, con mucha diversión y en familia, con amigos. Y esperemos que sea un fin de semana, que en el rompido, con las vistas que tenemos, con el clima que podemos disfrutar y con lo que nos ofrece este maravilloso rincón de Huelva, que se conoce como uno de los pueblos costeros tradicionales más bonitos de la provincia, que podamos disfrutar de una feria de tres días maravillosa en familia y con la mayor del disfrute. Y también contando que siempre lo pido, cada vez que presentamos un cartel o que presentamos algún tipo de festividad, que sea de una forma sensata, de una forma cívica y que disfrutemos con el mayor respeto y lo pasemos bien dentro de todo lo mejor que se pueda pasar. Además, en de los productos típicos, en de la gastronomía marinera, habrá actividades para todos los públicos, actuaciones musicales en directo y DJ.